No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad Haya llegado hasta mi, y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien comprenderlo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre, quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad Haya llegado hasta mi, y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien comprenderlo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre, quiero amarte Siempre, siempre, quiero amar stato, como dijes de ti